La neta que es un hijo de una chingada Cabron Mira, mira Yo te escuché No, no, no Para la cámara para acá cabrón No, ya está, ya está grabando No, ya está grabando Está grabando ¿Qué onda? Mira aquí con el amigo Está mandando la chingada No mames, está bien loco la chingada Quítate, ya no te quiero Ya no te quiero No, quítate Strike one, strike one That's strike one Mira, mira amigos Amigos, amigos Está grabando Tango Delgado Los Panamones No, whoa No 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 Hey man Ey, I do this in my country That's what his Rhodes �도